www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana La llamada a verificar si esas denuncias son o no correctas. Lo que pasa es que cuando él era superintendente de banco no cancelaba gente. Ay, oye. Oye una cosa. Víctor, pero ya lo tuyo como personal. No, María Elena, tú sabes que no. Yo creo que tenemos una visión clara. Sí, pero hay un punto que no entiendo. El expediente, la justicia. Ayer hubo un reenvío. Dice Altagracita Paulino que ella ganó el juicio ayer, que ya la sentencia fue a favor de ella y del proconsumidor. ¿En qué está el juicio? No, 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 no. Ese juicio no se ha terminado. Ese juicio fue inclusive aplazado para el 19 de septiembre. Está en todos los periódicos. El juicio fue aplazado. La continuación del conocimiento de ese juicio fue aplazado para el 19 de septiembre. Inclusive se solicitó que se acogiera la declaración de un testigo y el tribunal lo aceptó y se fijó para el 19 de septiembre el escuchar a ese testigo que la compañía Propagaz solicitó que se hiciese escuchar. Un testigo que es un técnico metróloga en normalización y sistemas de calidad. Un testigo que es muy importante. Entonces, en conclusión, ¿ustedes lo quieren en el reglamento? ¿Ustedes no se ponen en el reglamento? No, pero que precisamente el reglamento lo que va a hacer es regularizar todas estas cosas que están pasando porque, como bien decía mi compañero Luis el problema de las mezclas por ejemplo el gas lo ideal sería que fuera 70-30 pero las importadoras no siempre reciben ese producto 70-30 entonces hay veces que el butano está más caro que el propano o el propano está más barato que el butano y esos precios al que se compran producto precisamente de los mercados internacionales debe el consumidor final recibir ese beneficio porque si lo compran más barato el precio debe de bajar entonces industria y comercio a partir del reglamento va a tomar en cuenta para la fijación del precio del gas esas mezclas esos precios y ese beneficio de que el precio baje el consumidor final lo va a recibir ahora mismo esas mezclas no se toman en cuenta el precio se fija sin importar cuál es la mezcla a partir de ahora con ese reglamento se va a tomar en cuenta la mezcla por ende el precio y por ende el precio del gas al consumidor final va a llegar más barato también quiero adicionar aquí el asunto del galonaje de la venta por galón es importante resaltar la cita paulino y pro consumidor dicen que ustedes están vendiendo por galón y que debería venderse por libras imposible que eso es imposible porque ok precisamente porque el vender por 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 libra por peso es lo que trae el dimi diré porque para tú pesar el gas mira primero incide la mezcla si tiene más butano va a pesar más si tiene menos butano va a pesar menos la temperatura y eso no depende de ustedes la mezcla depende de los importadores claro y después que tú la recibes tú no puedes manipular esa mezcla no hay forma eso es química por eso es que el butano es más pesado que menos volátil exactamente exactamente entonces si tiene más butano va a pesar más si tiene menos butano va a pesar menos aparte de eso la temperatura dependiendo de la hora del día más calor menos calor también incide en el peso entonces a menos calor es más conveniente para el consumidor exacto pero dejenos llevan una recomendación como consumidores a qué hora usted nos recomienda ir a comprar gas tempranito en la mañana más temprano mejor 8 de la mañana si uno va temprano se beneficia más que el que va al mediodía claro porque la temperatura incide a menor calor mayor rendimiento entonces por eso para yo terminar mi idea perdón por eso es que es bueno venderlo por galón porque no importa cuál sea la mezcla puede ser 70-30 15-25 80-15 galón es galón usted con un galoncito un potecito de eso usted le echa perfume coca cola refresco jugo de naranja es un galón entonces usted siempre va a recibir un galón si usted le venden el gas por galón usted siempre va a tener un galón de gas no importa la mezcla un galón de hierro y un quintal de algodón es un quintal es un quintal es un quintal pero mire yo aprendí recientemente Julio Julio mira mira todo esto es ir a los muelles a la balcaza cuando llega para que se verifique eso es el reglamento el reglamento semanalmente con el reglamento industria y comercio está obligada semanalmente a verificar va a recibir de las importadoras los listados del producto que recibió con las mezclas que recibió y en virtud de eso va a fijar el precio y algo que escúchame Julio algo que José Lalu ha insistido el asunto de los medidores de los medidores electrónicos de una modalidad con la tecnología para medir si ustedes no han instalado eso porque yo vi que ustedes instalaron una balanza pero eso no tiene que ver con eso o si bueno se han instalado la gran mayoría de las envasadoras que operan en el país han instalado todos los sistemas requeridos por nuestra si pero en el año en el año 2007 cuando se estaba discutiendo el tema del subsidio del subsidio al gas recuerden ustedes que lo de Ángel no subsidio yo lo que pasa es que invertirla es Ángel Locuas lo sometieron por los bonos ustedes recuerdan por los cupones del gas que se vendía por libras había mucha discrecionalidad con la forma en que se administraba los cupones que pasa que en el año 2007 industria y comercio le propuso al gobierno al programa que manejaba los subsidios el sistema de telemedición que significa eso eran unos dispositivos que se iban a instalar en los dispensadores y automáticamente enviaba un registro de lo que se echaba al tanque a industria y comercio a impuesto interno y a la vicepresidencia que era el que manejaba los cupones de subsidio bueno ahí iba a haber transparencia también al cliente y a proconsumidor se le iba a entregar una copia de lo que se vendía pero esa telemedición es exacta es precisa a menos que haya una alteración en la fórmula química del producto que se está dispensando no iba a haber problema bueno eso se boicoteó en el 2007 si por la falta de una manera extraña se boicoteó pero ahí hay seguridad ahí hay garantía y ahí hay transparencia con la telemedición bueno finalmente si como no Luis Salcedo adelante si que es importante hacernos la siguiente pregunta la misma opinión pública hasta que punto le conviene a las envasadoras que están acudiendo a los tribunales acudir a los tribunales muy sencillo lo han hecho pero ustedes el tema de la medición van a volver al tema tribunal el tema de la telemedición ustedes lo descartan no lo han considerado no tienen opinión sobre eso el reglamento son mira esto ha venido ahora a regular el reglamento el reglamento y el reglamento toma en cuenta lo que dice José de la telemedición para la exactitud del consumo del GLP a lo que paga pero la telemedición tengo entendido que iba a controlar el problema de los cupones Julio pero es que ahí se resuelve todo para el asunto este de los cupones de la del bono gas era para un control para que la telemedición era más para el bono gas para que eso no se usara para otra cosa el problema es que cuando yo pon cuando yo hablo de la tecnología de la telemedición por eso es que yo digo ¿por qué usarlo para el bono gas? porque bueno porque lo que pasa es que con la telemedición es como con los banqueros impuesto interno va a saber cuánto tú vendes automáticamente el cliente va a saber cuánto tú le echas y pro consumidor va a saber cómo tú tratas al cliente es todo el mundo eso es transparencia eso que dice Luis de la telemedición está contemplado en la transparencia del reglamento es importante anotar que en la elaboración del reglamento participaron los técnicos más experimentados y ahí se buscó la fórmula más adecuada para el dispenio ¿cuál es la fórmula? del GLP ¿cuál es? bueno la fórmula está en el reglamento yo no soy técnico ok pero la podemos ver claramente entre el butano y el butano y el propano entonces finalmente tú querías hacer una precisión sí precisamente que las envasadoras que han acudido a los tribunales y versus las que no han decidido acudir a los tribunales es una cuestión de que algunas han querido evitar algún escándalo o algún problema aún sabiendo que tienen la razón otras dicen bueno lo afrontamos porque sabemos que tenemos la razón y vamos hacia adelante y más aún las que lo han hecho es porque han confiado en la justicia dominicana porque entienden que ya se terminó el tiempo en que una institución pública influye en el tribunal superior administrativo y han confiado y han depositado su confianza allí y porque creen realmente en eso porque realmente este problema para las envasadoras pues no es deseado ahora quieren que salga la verdad y por eso acuden y mantienen sus reclamos ante los tribunales que es la entidad adecuada y lo están haciendo de una manera muy respetuosa porque no se están presentando a los medios no están haciendo artículos no están haciendo nada de esto incluso días antes o el mismo día de las audiencias han respetado la deliberación de los tribunales y confían en ellos bueno pues muchas gracias a Jacqueline Gil y a Luis Salcedo que son representantes de la asociación que agrupa las envasadoras de gas licuado de petróleo el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva y a la más interactiva y a la más interactiva